Ahoja, entrégueme el Lohashi. Será un placer. El Lohashi es un tipo muy pequeño, ¿no? Contiene las cenizas del Lohashi. Creí que trabajaba sola. El primer emperador de la dinastía, macho. Brindemos por el emperador. Ahora, devuélvame este amante. Impresionante. ¿Acaso pretendía hacerme alguna broma o ya me quedé solo? El antídoto. No es una pirata. Ella es una libertadora. ¿El veneno que acaba de ingerir? Eso es cierto. Si quieres matarte, tendrás que hacer algo mejor. Excelente servicio, Wu. ¿Él no es un camarero? Wu Han es un amigo mío. ¿Tu mascota nueva? Me llevaré al teatro ahora. Debiste traer más protección, Fee. Todos a través de la pata. Aquí hay un paseado, Dr. Jones. ¡Miserable! ¡Miserable! ¡Mierda! ¡Mierda, covering! ¡Por supuesto! ¡Mierda! ¡Podemos! ¡No quiero! ¡Vaya! ¡Gaños y tormentas! ¡El asalto! ¡Acelera! ¡Acelera a fondo!